Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura Cultura los saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar conversando sobre los clubes del libro ¿Qué son? ¿Quiénes se juntan? ¿Cómo se decide cuál libro? Para eso y mucho más, está con nosotros Cecilia Vera de Galvez Ella es asesora de muchos clubes de libros acá en Ecuador Cecilia, bienvenida y qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis, Arte y Cultura Muchas gracias por haberme invitado Karina Yo en realidad agradezco, no tanto por mi persona sino por la oportunidad de que este espacio genere una difusión de la importancia de la lectura y de la lectura literaria Mucha gente cree a veces que leer literatura es leer ficción y eso no lo necesita porque lo que le importan son las cosas reales y la idea es que hay que considerar la literatura, aparte de que es un arte, como la representación de la realidad a partir de la cual a veces conocemos muchos más aspectos que los que están vinculados diariamente con nosotros o sea, nos amplía y nos abre el panorama y la visión del mundo Entonces por eso me parece importante promover esto a través de tu invitación Y es importantísimo porque como dices tú, es conocer la verdad y es a veces conversar con personas que ya no las tenemos cerca y ver qué mentes tan abiertas y qué tan fácil de conversar hubiera sido si estuviéramos tomando un cafecito por ejemplo con Platón, con Aristóteles Por otro lado, si leemos libros por ejemplo de Francia de 1500 podemos saber cómo era la vida, cómo era el tiempo nos trae una realidad en base a todo, la psicología del pueblo, la psicología de la familia, la sociología Ahora tú eres catedrática, justamente aquí de la Universidad Católica has sido rectora del colegio Jefferson, estudiaste, tienes un diplomado en gestión política y también en ciencias políticas, el uno de la Universidad Católica el otro de la Universidad de George Washington pero específicamente en cuanto a los clubes de libro eres asesora de varios clubes de libro Así es, mira yo en realidad a nivel de mis estudios iniciales yo lo que obtuve fue el título, el primero de todos el título profesional de profesora de lengua y literatura luego la licenciatura en literatura y luego hice cursos en la UNAM todos mis cursos de doctorado pero me gradué aquí luego en la Universidad Nacional Autónoma de México y luego me gradué aquí, hice este doctorado también en lengua española y literatura me he dedicado mucho al análisis y la crítica literaria y justamente mis cátedras dentro de lo que fue aquí la carrera de literatura tienen que ver con esas áreas aparte doy semiótica que es análisis de signos o representaciones culturales y una manera de conocer más sobre el entorno que lo doy a los alumnos de la carrera de comunicación entonces todo esto unido me ha llevado siempre a estar en contacto tanto en la cátedra como en el que hacer de la crítica literaria fuera de la cátedra con lo literario con las obras literarias y fundamentalmente aunque me gusta mucho leer poesía no me dedico a hacer análisis y crítica de la poesía sino de la narrativa, cuento y novela ahora hablando de análisis tus ensayos críticos están en la antología esencial Ecuador siglo XXI que fue publicada en el 2004 si, allí recuerdo que gracias a Miguel Donoso Pareja que me solicitó uno de mis ensayos este se publicó en esa antología aparte como he participado en algunos congresos internacionales sobre temas literarios haciendo estudios, presentando en las ponencias obras literarias ecuatorianas sobre todo escritas por mujeres también por ejemplo en las memorias de los congresos recuerdo en este momento la de la Universidad de Puerto Rico donde fui a un congreso presenté la ponencia fue seleccionada y me la publicaron tengo entonces ensayos publicados en este libro de la Universidad de Puerto Rico y otro ejemplo podría ser en el 2008 recuerdo que hubo un congreso en conmemoración a la publicación, me parece que eran los 50 años de la novela, una de las más conocidas de Carlos Fuentes el escritor mexicano La región más transparente y allí también nos invitaron a todos los que habíamos estudiado en la Universidad Autónoma de México y yo justamente mi tesis doctoral la trabajé sobre ese autor sobre Fuentes a que participáramos demostrando la vigencia o la actualidad que tenía hasta la fecha o que tiene hasta la fecha la obra de Carlos Fuentes y que la tendrá porque es un autor, un clásico de la literatura latinoamericana aunque lo ubiquemos en la etapa del boom pero ha continuado y su lectura está en el canon de los libros más importantes que puede haber en Latinoamérica así es que asistí con una ponencia ya sobre la vigencia y la actualidad que tenía de Fuentes sobre todo estudiando la obra de la región más transparente y esa también fue publicada en las memorias de ese congreso por la Universidad Autónoma de México de México ahora Cecilia en el mundo entero los clubes de libros se llaman diferentes en España les dicen clubes de lectura pero básicamente es que una gente que se une mes a mes y leen un libro específico ¿cómo funciona un club de lectura o un club de libros? Sí, como preámbulo a esto te digo que yo antes me dedicaba solo a la cátedra no tenía tanta vinculación con los clubes de libros sino eventualmente que me invitaban a dar una charla porque siempre por muchos años mejor dicho en la Universidad Católica aparte de las cátedras tuve cargos administrativos que me llevaban bastante tiempo en el que hacer pero desde que terminé con los cargos administrativos y me quedé solamente como catedrática en la universidad entonces de unos años para acá he podido dedicarme con más frecuencia a asesorar a ciertos clubes de libros o talleres de lectura entonces aquí ya llego a responderte a tu pregunta ¿qué es un club de lectura? Cecilia Querida el tiempo nos da para irnos a un corte entonces vamos a regresar en el siguiente corte hablando específicamente ¿qué es un club de lectura? ¿quiénes lo conforman? ¿cómo se hace? ¿y cómo podemos diseminar clubes de lectura en Ecuador entero? es momento de nuestra primera pausa pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV Canal 74 en Telecable no se vaya muy lejos que ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura hablando sobre los clubes de libro o clubes de lectura con nuestra invitada Cecilia Vera de Galvez ella en el 2006 fue nombrada Mujer del Año por la revista Hogar tiene además una condecoración al mérito conseguida por la sociedad italiana Gary Valdi y también de acá de nuestra universidad católica recibió la condecoración al mérito educativo y cultural Cecilia entonces los clubes de libro ¿cuántas personas se juntan? ¿cómo se decide? ¿cuáles libros? cuéntanos todo Mira yo creo que no hay como un patrón exacto para decir tiene que llegar máximo hasta tantos los grupos claro si son demasiados numerosos como que se puede estar diluyendo el comentario o algo así pero no sé entre un promedio he llegado a conocer clubes de libros que tienen participantes entre un promedio de 15 hasta 18 personas porque no siempre pueden acudir todas mes a mes a comentar un libro generalmente el club de libro o un club de libro se reúne una vez al mes al menos por nuestros sectores ¿no? una vez al mes y se asigna una lectura depende de las modalidades que acuerde el grupo para que funcione la asignación por ejemplo yo asesoro desde hace algún tiempo un club de lectura que se reúne una vez al mes en diferentes casas en la casa de cada una de las personas cada mes y a la persona que le toca recibir es la persona que propone el libro mi asesoría consiste en que al inicio del año viendo cuáles han sido los libros más relevantes del año anterior o los premiados porque a veces hay que tener en cuenta que en las librerías no es fácil encontrar casi toda la gama de libros que son los contemporáneos por ejemplo entonces a veces se prefiere los premiados porque son los que más llegan y hay en mayor número en las librerías para que los puedan adquirir ahora se facilita eso porque muchos bajan los libros o tienen para leerlos digitalmente los compran en Amazon Kindle o su iPad entonces eso se está facilitando mucho antes había que ceñirse a la adquisición del libro en físico en todo caso algunos grupos decide la persona proponen a partir de que quien asesora recomienda una lista de libros anual semestral o cosas así o alguno último que ha salido y da el dato el asesor o coordinador de un club de libros siempre tiene que estar pendiente de que hay de nuevo que cosa interesante descubrió para compartirla y eso no solamente que ayuda a seleccionar las lecturas sino que motiva al grupo lo entusiasma totalmente ahora una cosa una vez que ya se decide por ejemplo cuál libro se va a leer ¿tienen un cierto número de meses o en el mes tienes que leerte ese libro? ¿cómo funciona? por eso digo depende hay grupos muy lectores que se reúnen dos veces al mes pero lo usual es un libro por mes entonces generalmente se fija un día por ejemplo no sé el segundo martes de cada mes o el tercer jueves de cada mes y ese día ya se sabe se reserva que se tiene la reunión para el comentario y durante el mes pues se ha leído el libro para llegar con todas las inquietudes y los comentarios y las críticas en la mano sobre el libro en la sociedad femenina de cultura en el teatro centro de arte que queda en el área de los ceibos en Guayaquil creo que también se reúnen ¿qué es? ¿un club de libro el que se reúne ahí? ¿o son simplemente charlas literarias que se hacen? son charlas literarias que se hacen pero generalmente el público que tenemos yo formo parte de la comisión que organiza este programa que se llama literatura y vino ¿no? y que se hace que linda combinación nos faltó la copita así es es como parecido la idea sale de esto de los cafés con certs y de estas cosas recuerdo que en Argentina conocí y asistí una vez por invitación a un vino filosófico y de ahí me vino y le di a bueno si hay vino filosófico ¿por qué no puede haber vino literario? pero le cambia digamos el nombre le pusimos literatura y vino entonces se brinda una copita de vino y los asistentes que cada vez esto ya tiene algunos años fueron aumentando tenemos nosotros nuestro nuestro grupo que está pendiente ¿no? el último jueves cada mes para esta actividad entonces más que un club de libro es el comentario que se hace invitando a otras críticas literarias de un libro importante cada mes ¿no? una vez al mes hay que conseguir a las personas seleccionar los libros recomendarlos proponerles ese libro a veces la persona me dice no ese libro no te comento pero te propongo este de acá uno acepta negocia y entonces ya tenemos generalmente para todo el verano que funciona este programa entonces no funciona tanto como un club o como un taller de lectura sino como comentarios de obras importantes que motivan a la lectura a cualquier persona aunque no esté en un club de libros ni en un taller de lectura porque se llaman clubes de libros se llaman clubes de lectura o talleres de lectura la idea o la actividad es la misma pero hay mucha gente de los talleres ¿no? que también va a estos eventos porque leyó el libro en su taller o porque lo leyó por su cuenta y porque está interesado en la obra y entonces se realiza o se convierte esto sobre todo en la etapa en el momento del comentario después de la exposición en algo muy interactivo muy interesante claro porque sabes de qué está hablando así es ahora hay la oportunidad a veces en los clubes de libros de tener invitados a los mismos escritores claro en muchas ocasiones los talleres o los clubes los grupos invitan a algún autor si es que han leído un libro de un autor ecuatoriano y generalmente aceptan las invitaciones muy gustosos y entonces la actividad se vuelve mucho más motivadora e interesante lo interesante también es que es una manera de darle apoyo a la literatura ecuatoriana en sí así es momento de hacer otra pausa en mesa de análisis arte y cultura mientras tanto usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesa de análisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en instagram en facebook o en twitter ya regresamos conversando sobre los clubes del libro y Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando sobre los clubes del libro con quien mejor que Cecilia Vera de Galvez ella estuvo seleccionada para representar a Ecuador en un congreso de educación superior hecho por la UNESCO, pero en Polonia Cecilia, ¿qué tan importante es saber las palabras el significado de las palabras de ese libro que estás leyendo? ¿Es necesario tener un diccionario al lado? o al menos debería ser Claro, yo sí pienso que es importante detenerse cuando uno no conoce un término mientras está leyendo Y ser honesto, porque a veces tú dices No, yo esto sí sé, pero si te pones... A veces puedes deducirlo por el contexto puedes entender, interpretar y avanzar pero es preferible consultarlo sobre todo cuando son términos muy ajenos o medio extraños al vocabulario de nuestro uso cotidiano y pienso que es importante Volviendo justamente a la lectura digital Ahora eso, si leemos digitalmente se facilita mucho más porque al leer en la tablet o la tableta, como la llamemos es más fácil, tenemos la facilidad de que encontramos inmediatamente Se señala la palabra, la aplicación inmediatamente te señala Tú indicas la palabra y sale la significación o el significado pero sí es importante esto de conocer el vocabulario y definitivamente uno de los grandes objetivos de la lectura aparte de la visión del mundo, como yo decía y todo lo demás y de la cultura como completa como conoces el pasado es enriquecer tu vocabulario aparte del desarrollo del pensamiento crítico y de la capacidad de interpretación que también se vuelve aguda Ahora, en aquellos de nosotros que estamos tan consternados por los niños y por la juventud ¿Hay ya clubes de libro de niñitos o de jóvenes? ¿Se debería hacer? ¿Se debería fomentar a nivel de escuela? Porque sería bastante interesante también Hay instituciones educativas que tratan de fomentar con programas interesantes la lectura también con bibliotecas atractivas Conozco algunas instituciones que están combinando los aspectos digitales con la presencia del libro físico también que es importante que el niño desde pequeño se familiarice toque, sienta huela a veces el olor Claro, imagínate acá nos acompaña Oscar Wilde estamos por acá con con Víctor Hugo nos vino a acompañar solamente falta la copita de vino Entonces, sí es importante esto de fomentar la lectura y conozco que hay proyectos ministeriales en las instituciones educativas para el fomento de la lectura de la lectura comprensiva de la lectura crítica no sé si decir lamentablemente porque no quiero no soy enemiga y no quiero declararme enemiga de los avances tecnológicos todo lo contrario pero a veces la tecnología como que ha hecho concentrar el interés de los niños y de los jóvenes solamente en los juegos por ejemplo tecnológicos sin embargo a veces los mismos recursos que son de interés tecnológico por ser tecnológico para los jóvenes y los niños los buenos maestros los aprovechan para llevarlos a la literatura y a la lectura conozco el caso de una y a la investigación conozco el caso de una profesora me lo contó mi nieto justamente cómo él se interesó por la lectura que le propuso su profesora en algún momento porque comenzó hablándole de las historias que se contaban en los juegos que ellos que ellos practican en sus aparatos tecnológicos exacto sus aparatos de video y a partir de esas historias entró a la literatura entonces el chico hizo la relación y se comenzó a interesar por las historias de la literatura porque lo llevaron desde aquello que él está viviendo siempre yo pienso en cualquier tema de educación no solo en literatura cuando uno parte o un profesor o una profesora parten de lo que es el interés del momento por la edad y por el entorno el interés del momento del alumno y desde allí lo lleva lo conduce hacia otro aspecto muy importante de la cultura los alumnos responden absolutamente porque les sale por ejemplo si estamos hablando de la ocarina de uno de los videogames que es una ocarina de donde sale que interesante que bonito ahora mensualmente se paga algo o eso es decisión de cada club en los clubes de libros generalmente se organizan y ellos aportan con una cuota para el reconocimiento de la labor profesional del asesor que generalmente recibe un honorario por la labor que hace porque mientras están leyendo el libro el asesor o quienes de la charla están también leyendo el libro sacando notas preparando la conferencia preparando todo el aspecto crítico para el día en que toque conducir el comentario posterior a una introducción o a una hoja guía de lectura conducir el comentario de la lectura de la obra y ese es un trabajo un trabajo intelectual importante que debe ser reconocido entonces así es por supuesto que toman tiempo no solo las horas de lectura es lectura lenta porque se va entre sacando la cita subrayando señalando viendo la caracterización de personajes para hacer el análisis etcétera es un trabajo profesional es un trabajo profesional ahora si tú tuvieras que mandarle un mensaje a Ecuador entero en cuanto a armar un club de libro ¿cuál sería tu consejo? bueno encontrar personas que estén interesadas en la lectura por otro lado que sean o que vayan a respetar las normas es triste cuando se llega al club de libro y el 50% de las personas del grupo no han leído el libro porque no tuvieron tiempo porque no les gustó eso era otro tema que yo quería comentar el gusto ¿no? es importante disfrutar de la lectura pero cuando ya uno ingresa a este ejercicio de la lectura literaria el arte puede ser que a veces nos guste o puede ser que a veces no nos guste tanto pero sigue siendo arte y si ya nos asignaron ese libro hay que leerlo no puedes llegar a la reunión siguiente y decir no termine de leerlo porque no me gustó Cecilia se nos ha ido el tiempo te agradezco por estar aquí estás totalmente invitada para conversar sobre cualquier otro tema que tenemos el honor de contar contigo muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura y gracias también a ustedes nuestros queridísimos televidentes quienes nos acompañan semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil muchas gracias Karina gracias a ti de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica